Me da mucha vergüenza Alberto Fernández, donde creo que ya no hay que analizarlo, porque no es un estadista, no es un representativo, le da más vergüenza a los propios que a nosotros. Para nosotros viene a ser como un capítulo del guasón, pero para los propios es una vergüenza. Yo no me gustaría tener un padre como él. Yo, mirá, en ese discurso que hizo el domingo, vos diste en el clavo, lo vi tan cínico, lo vi con ese falso aplomo y ese labio levantado mostrando la dentadura así, como perro que te quiere morder, con esa sonrisa de vendedor de inmobiliaria de departamentos con humedad, con esa pinta, que no lo sea, pero esa pinta de chantapuf y berreta de empleado bancario, que me da vergüenza tenerlo como presidente, y te lo digo realmente, lo voy a bancar los dos años que queda, te lo digo como ciudadano, me da mucha vergüenza que nos represente, me dio vergüenza en el G20 cuando andaba manoseando a todo el mundo. Bueno, eso fue vergonzoso. Eso fue vergonzoso para el mundo. Sí. Y me dio mucha vergüenza también ese discurso de decir, llamo a la unión, la culpa de Macri, toda esa payasada, esa cosa estúpida. No, Alberto, yo le digo al presidente, con todo respeto, y lo voy a bancar los dos años que queda a muerte, pero le digo, se equivocó tanto con todos. Y ¿sabes cómo es, Alberto? Alberto, es como el tipo que la mujer lo echa. Y trata lo posible de caerle bien y volver a conquistarla. Y hace estupideces para conquistarla y cada vez queda más ridículo. Y la verdad que perdió el pueblo, Alberto. Perdió la gente. Perdió el rumbo. Y hace estupideces para conquistar y cambia rota los mensajes. Y no es lo mismo lo que dice a la mañana que a la tarde y a la noche, porque alguno tiene que conquistar. Y lo voy a llevar a otro plano, ¿no? Tu mujer te deja y vos le decís, hace lo que quieras, tomártela. Por mí me importa un carajo, pero sabés que yo te amo y me mato si vos no estás y te juro por Dios. Y después a la noche le dice, ya te me preparé la valija, el que se va soy yo. Y ella dice, bueno, andate. Hoy no, voy a dormir acá y mañana arranco a la mañana temprano. Eso es Alberto Fernández, ¿no? Un tipo que no tiene rumbo, no sabe qué decir. Y además, en una pareja, cuando te vas a pegar el portazo y tomártela, por lo menos no pierdas la dignidad. Y el presidente ha perdido la dignidad. Sí, si bien el ejemplo es un paralelismo casi perfecto, el tema es que en tal caso en el problema de pareja es un problema tuyo y de tu pareja. Acá estamos en una situación, vos lo describiste al principio, está llegando la Navidad con 20 millones de tipos que no comen. Bueno, me parece que para ese juego del cinismo y de andar festejando derrotas, y me parece que hay que dejarlo de lado, ¿no? Y empezar a hacer cosas un poquito más en serio. Además que... A mí me dio hasta ver... A mí, ¿sabes qué? Me da vergüenza la imagen presidencial. Él caminando de la mano con Fabiola cuando salía de votar. No sé, no era un presidente. Yo no veía un presidente. Y obviamente que está más que claro que Alberto Fernández todos, me parece, que vamos a bancarlo, o gran parte de la sociedad lo va a bancar hasta el fin del mandato, porque es lo que corresponde. Pero digo, estaría bueno que eso lo acompañe con un poco más de lógica, ¿no? Y con un poco más de racionalidad en este país que es absolutamente delirante y que parte del delirio de este país es responsabilidad de ellos. Entonces, bueno, me parece que... Hacimos 20 años, que ahora se puede decir, estábamos en una dictadura. Yo hoy pensaba en la cama la cantidad de cosas que no podíamos decir, ¿no? La cantidad de cosas. Incluso tenías que someterte a los montoneros y a los serpianos como si fuesen próceres. No, no se podía hablar. Es más, hubo un momento hace unos 10 años que Ebe de Bonafini parecía coherente. Escuchaban a Ebe, viene Ebe, habló Carlotto. Cosa que después pudimos decir, me importa tres carajos Ebe, Carlotto y compañía. Pero hasta un momento era castigado a los periodistas y llegaban a decir, no me gustó lo que dijo Ebe. Era una dictadura encubierta que ahora, gracias a Dios, el pueblo empieza a expresarse y nos manda a la putísima madre que los parió a todos. Pero hasta hace 10 años no se habían puesto la pata encima de tal forma que cuando hablaba a Cristina había que tener miedo. Y cuando hablaba a Ebe era la palabra de la madre cuando nunca fue la palabra de la madre. La madre perdió a los hijos y lloran. Y ella hacía negocios con los John Klenner porque es una sinvergüenza. Igual que Carlotto. Igual que Pérez Esquivel, oportunista. Acuérdense, la payasada de Maldonado. Acuérdense, la payasada de Jonas Walla. Acuérdense la cantidad de estupideces que han hecho y después se asociaron con Milani que es un torturador del proceso. Bueno, pero más allá de toda esta porquería, que un partido político que tiene un gobierno tenga un chiflado ya es duro. Pero que tenga un cínico y un chiflado es mucho más duro. Y que tenga un chorro, un cínico y un chiflado es peor. Y que tenga un patotero, un cínico y un chiflado. Y así podemos hacer la cuenta de todos los males y los encontramos en el mismo escenario. Entonces, es lo que te lleva a pensar, como en la guerra de las galaxias, son marcianos que nos han, porque no se entiende que midan un metro diez y tengan orejas largas, no son humanos y nos han conquistado. Entonces, esta es una lucha de la reconquista. Es una lucha para sacar a todos estos mierdas de arriba del escenario. Y decir, no, no, esto es un país, con esto no se juega. El campo no es miserable y en Vicentín no me lo llevo. A ver, hermano, si te das cuenta que sos un pelotudo. El país no se toca, se administra, pero no se toca. Entonces, hoy el odio, el resentimiento y la bronca que tuvimos durante veinte años con las patoteadas de Néstor, con la simpatía. Néstor no fue ningún prócer, fue un oportunista que se llevó 500 palos de arranque del sur, se afanó, y que era socio de los delincuentes más grandes de Latinoamérica, como Chávez, Lula, toda esta merda de gente, de hijo de mil putas de Maduro. Entonces, realmente, hay que entender que estuvimos sometidos bajo la chancleta de los delincuentes, veinte años casi, y que ahora nos sacamos la chancleta de encima y el síndrome de la mujer golpeada, ¿no? Un día me doy vuelta y te doy huello, pedazo de hijo de puta. Bueno, ahora la gente está despertando a la pata que tuvo encima porque no podíamos entender cómo en otros países podían hablar y acá no. Y acá había que decir todo que sí. Y no podías no ser guinerista porque eras opositor, y si eras opositor, eras enemigo, y si eras enemigo, había que pasarte con un camión por encima. Chicos, a todos estos necios, delincuentes, sinvergüenzas, en muchos casos, mersas, los hemos soportado mucho tiempo, estoicamente. Entonces, lo que pasó hace cuarenta y ocho horas, hoy nos empezamos a despertar y no sé lo que va a ser la semana que viene. Hoy nos empezamos a despertar de un letargo que nos tuvo sometidos en libertad, nos tuvo en expresión. Ahora quiero saber para qué está el Comité de la Palabra Única de Fokter y el Observatorio de los Medios de Lewin y el INADI de Donda, los conchabados a último momento para cobrar un sueldo. Y la cantidad de ñoquis que hay en los estamentos públicos, ahora viene un recambio y entrarán los nuevos. ¿Y qué hacemos con los inútiles que cobran 200 lucas como el pibi famoso que un día descubrimos a un idiota que hablaba de los pibis y las pibis y cobraba 200 lucas? Un buen momento de la Argentina para ver si se despiertan todos o alguno queda dormido.